En una cooperativa que prestaba servicios de transporte, de taxis, con carros de la alcaldía. Con carros de la alcaldía, no era cooperativa, eran carros de la alcaldía. Es decir, ustedes se quedaron sin empleo y sin vehículo. Un día como hoy, en el 2006, se entregó ese proyecto con lo que nos iban a entregar, pero nunca sucedió así. Eso quedó en la deriva y hoy día esos carros se desaparecieron.